Y ya un poco más entrando al tema del problema social, porque ahora las personas en Espinar dicen que se van a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sería esto posible? Sí, bueno, hay que tener claro que quien ha planteado esta demanda no es la población, no son personas naturales. Quien ha planteado la demanda es el gobierno regional del Cusco y la municipalidad provincial de Espinar. Entonces es inviable que ellos puedan acudir a la Comisión Interamericana. Lo que ha querido el tribunal un poco es tratar de zanjar y poner punto final a esta situación que de todos modos, y todavía va a tener para un rato mientras se hacen los estudios, y reforzar un poco también la competencia y la autoridad de, valga la redundancia, de la Autoridad Nacional del Agua, que es el órgano competente. Porque no se puede, digamos, estar cuestionando eternamente unos estudios que han sido validados por quien es el competente en la materia. Ni siquiera los magistrados del Tribunal Constitucional tampoco son lo suficientemente competentes. No son nada competentes en esta materia, porque yo le digo, en el expediente hay muchísimas cuestiones técnicas como mapas, estudios hidrológicos, y en realidad eso es una materia que nadie conoce. Entonces el tribunal lo que ha tratado es de buscar una solución equitativa, que trate de beneficiar, entre comillas, a ambas partes. Porque hay que recordar que por el lado de Arequipa, Arequipa ha llegado al tribunal con un proceso, por el lado de Arequipa y Proinversión ellos han llegado al tribunal con un proceso que estaba concluido y archivado, es decir, no había nada. Mientras que ahora el estudio de impacto ambiental ya ha sido validado por tribunal, y en cuanto al estudio de recursos hídricos, que era, digamos, la parte respecto de la más cuestionamientos que tenía de parte de la posición del Cusco, el tribunal también ha dado la opción de que se realice un nuevo estudio, y es más, si todas las partes involucradas se ponen de acuerdo, este estudio puede ser validado por un organismo internacional, ¿no? Claro, que más o menos sería ya para que ambos queden, digamos, contentos y seguros de que es un estudio que ya está bien hecho, ¿verdad? Así es, esa es la idea. Bueno, doctor Creci, muchísimas gracias por estar aquí, por su presencia y por su explicación, y con ustedes nos vamos a un corte, pero regresamos con el doctor Javier Adrián, asesor del Tribunal Constitucional. Volvemos. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Javier Adrián, asesor del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿quién ganó en este caso? ¿Arequipa o Cusco? En mi opinión ganaron los dos. Creo que la solución del Tribunal Constitucional lo que viene a ser es una respuesta jurídica a un problema que es solo uno de los tantos que hoy en día atraviesa, se da en la sociedad peruana. Y es interesante la solución jurídica que le da el Tribunal Constitucional porque demuestra que pese a las discrepancias, pese a la confrontación que existe entre dos regiones, entre los ciudadanos de dos regiones, el Tribunal Constitucional establece una solución que, en mi opinión, beneficia a ambas partes. Hay un aspecto muy interesante y es el siguiente. En todo proceso de regionalización, como por ejemplo en España, el Tribunal Constitucional español fue el que fue delineando el proceso de descentralización y regionalización de las autonomías. En este caso, dos regiones en conflicto y el Tribunal prácticamente ha dirimido. Ha sido como el Rey Salomón. Bueno, efectivamente. España es un buen ejemplo de lo que, con el paso del tiempo, la institucionalización ha ido extendiéndose de modo tal que los conflictos que ellos tienen, que aún perviven, han ido canalizándose por las vías, muchas veces por las vías jurídicas. En el caso peruano, si me permite, en el caso peruano, nuestra Constitución reconoce que todas las regiones son autónomas. ¿Esto quiere decir que cada región, por ser autónoma dentro de su territorio, pueda tomar decisiones que no tengan en absoluto que ver con su región vecina o con otras regiones del Perú? No. Desde que el Perú es un Estado unitario, las regiones tienen que sentarse a conversar cuando hay temas que los involucran a ambos. Eso está desde la Constitución. Es una orden... En este caso, las dos regiones no se ponían de acuerdo. Incluso intervino el Presidente de la República, trató de buscar una solución política, pero no pudieron. Entonces, el Tribunal ha intervenido. Y en el fallo del Tribunal se establece un procedimiento, ¿no? Esto es muy interesante. ¿En qué consiste? ¿Es un procedimiento largo, corto, definitivo, o deja a las regiones que todavía puedan seguir cuestionando esta decisión? Bien. Conforme han resultado los magistrados del Tribunal Constitucional, en este caso, de haber privilegiado la solución de los ciudadanos del Cusco, lo que hubiera tenido que hacer el Tribunal Constitucional es decir, se suspende definitivamente el proyecto Májez Siguas II. Es decir, no va más. De haberle dado la razón solo a los ciudadanos de Arequipa, lo que hubiera tenido que hacer el Tribunal Constitucional es decir, ya existen estudios, en el expediente existen estudios que ya se han realizado sobre impacto ambiental, sobre recursos hídricos, por lo tanto, al haberse cumplido ya los requisitos, debía darse luz verde al proyecto Májez Siguas II y se realice. Pero el Tribunal dice, en este momento, así como están, como están dadas la situación social, sobre todo, dice, ¿el derecho qué solución nos puede dar? Y el derecho nos da una solución que es la que se utiliza cuando se interpreta la Constitución, que es, por ejemplo, el principio de concordancia práctica. Este principio nos dice, si hay varios bienes constitucionales que están en conflicto, tiene que buscarse un equilibrio entre ambos. Entonces, de un lado, los ciudadanos de Cusco, ¿qué es lo que defienden? Su justo derecho al medio ambiente, su justo derecho al agua. De otro lado, los ciudadanos de Arequipa, ¿qué es lo que buscan defender? Su derecho al trabajo, su derecho al agua también. Bien. Entonces, ante estos dos derechos en conflicto, el Tribunal dice, vamos a dar una solución. La solución es, vamos a hacer un único y definitivo estudio de balance hídrico que va a estar a cargo de un órgano técnico. Es decir, los magistrados del Tribunal o los magistrados que han visto estas causas carecen del conocimiento técnico para saber si existe agua suficiente o no para Cusco. Entonces, el Tribunal dice, está bien, si hay discrepancias respecto del estudio hídrico hecho antes, vamos a hacer un único y definitivo a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. Esta va a ser la que un plazo, el Tribunal dice un plazo perentorio, cada región nombrará a un representante, región Arequipa, región Cusco y gobierno nacional, o sea, un órgano tripartito, para que con estos, los técnicos de estas dos instituciones que pueden hacer sugerencias, recomendaciones a la Autoridad Nacional del Agua, que es el órgano técnico, se va a dar una respuesta definitiva a este caso. Es decir, la ANA va a dar un balance hídrico integral, en este caso, va a establecer cuánto de agua existe y si beneficia o no beneficia a la población de Espinar, con lo que se pretende hacer con esta represa de angostura para Majes, y de acuerdo a eso lo que va a decir es, el balance hídrico es tal, se garantiza los derechos de tales, y por lo tanto, conforme concluye este estudio de la ANA, allí queda zanjado y el problema, es decir, termina la ANA el estudio, se remite al tribunal y el Tribunal Constitucional va a ordenarle el archivo definitivo de este proceso. Acá hay una figura interesante desde el punto de vista de la jurisprudencia. Tradicionalmente, en un caso normal, el juez de primera instancia hubiera sido quien supervisara la ejecución de la sentencia, pero en este caso, en esta solución que ha dado el tribunal, va a ser el propio tribunal quien supervise el cumplimiento de su sentencia. Yo diría, en efecto, yo diría que este es un caso de los denominados casos atípicos. O difíciles. O casos difíciles, ¿no? Es decir, la solución que da el Tribunal Constitucional lo que busca es ver qué principios jurídicos podemos utilizar para solucionar mejor este caso. Y lo que dice es, si la etapa de ejecución normalmente está a cargo de los jueces de primera instancia y de segunda instancia, si el Tribunal Constitucional puede revisar a ambos como tercera instancia en la ejecución, entonces también puede tomar decisiones cuando tenga que ver con una mejor ejecución de la sentencia. Si no, no tendría mucho sentido que sea órgano supremo de instancia. ¿No es verdad? Entonces, si es que es órgano supremo de instancia, lo que el tribunal en este caso dice, ya tenemos suficientes elementos probatorios. Este caso está durando más de tres años. Los ciudadanos de ambas partes quieren que este caso se resuelva definitivamente. Regresarlo a primera instancia o regresarlo a la Corte del Cusco hubiera significado mucho más tiempo. Y el tribunal dice, no, ya tengo todo lo necesario para fallar, así que lo que voy a dar es una decisión atípica en el sentido de que yo mismo me pronuncio y yo digo que en este caso se hace un estudio hídrico adicional para que los pobladores de Espinar sepan de que aquí se está protegiendo, los jueces también se preocupan en proteger su derecho al agua, su derecho al medio ambiente, y por lo tanto en este caso, después de este estudio, se da la solución final al caso. En toda esta problemática entre Cusco y Arequipa, también estuvieron los frentes de defensa, la población, entonces ellos también quieren participar y han exigido participar de los estudios hídricos, del estudio de impacto ambiental, en fin. ¿Qué cosa ha dicho el tribunal a este respecto? Bien, particularmente un ejemplo que muestra la sentencia del Tribunal Constitucional es cómo hoy los ciudadanos en el Perú tienen más conciencia de sus derechos y buscan reclamarlos y defenderlos. Es decir, hoy en día la Constitución y los derechos fundamentales tienen más importancia de lo que han tenido en nuestros 200 años de vida republicana. Entonces, en este caso, en este caso concreto, existen unos frentes de lucha, unos frentes de defensa, de espinar, existe la Municipalidad Provincial de Espinar, la Municipalidad Provincial de Cailloma, el Gobierno Regional del Cusco, el Gobierno Regional de Arequipa, diferentes partes que todos ellos quieren participar justamente con proponerse en la defensa de sus derechos, de los derechos de estas personas. Pero el Tribunal Constitucional dice, es difícil que todos ellos técnicamente participen en este estudio. O sea, es inviable que tantas personas participen en el estudio. Entonces, lo que dice es, si la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice que el Gobierno Regional es el representante de toda la región y debe defender los derechos de toda la región, lo que dice el Tribunal Constitucional es que dentro de cada región vean un procedimiento interno, como una cuestión interna, quiénes, cuáles de sus mejores técnicos, de sus técnicos más representativos pueden participar en este órgano tripartito que va a estar detrás de este último estudio de balance hídrico. Es decir, no se niega que puedan participar estos frentes, pero quien tiene internamente que canalizar y tener una voz de autoridad dentro de cada región es el Gobierno Regional del Cusco y el Gobierno Regional de Arequipa. Ellos ven quiénes participan de sus mejores representantes. Entonces, el Tribunal no niega que sean importantes las opiniones de los frentes de lucha, pero lo que dice es que para que exista orden, todos ellos tienen un representante al final, que es el del Gobierno Regional. A ellos, a sus gobiernos regionales tienen que pedirles la fórmula en la cual puedan ser representados dentro de esos técnicos que van a participar en dicho estudio. Bueno, en conclusión, el Tribunal ha resuelto un problema de dos regiones y creo que finalmente, como siempre, está contribuyendo a la gobernabilidad y al Estado de Derecho. Fíjese, el Tribunal Constitucional en esta sentencia, creo yo, está mostrando una posible solución que se puede dar en otros tipos de conflictos. Es decir, no hace falta tomar carreteras, no hace falta destruir negocios, no hace falta que mueran personas para solucionar conflictos. La idea principal básicamente es diálogo, la idea principal es entendimiento, pero cuando no se da, están los jueces, están los órganos jurisdiccionales para poder establecer el derecho que corresponde en cada caso concreto. Claro, y siempre y cuando se respete la decisión del Tribunal. Doctor, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a usted. Bien, amigos, este ha sido otro aporte del Tribunal Constitucional en defensa del Estado de Derecho y la gobernabilidad. Stephanie, conmigo es, como siempre, hasta el próximo sábado. Muchas gracias, Francisco, y gracias a ustedes por vernos todos los sábados, pero antes de irnos tenemos que recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos-tvperu.gob.p y nuestra cuenta de Facebook, tus-derechos-tvperu, donde pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios. Ya lo saben, nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias por ver el video!